Ignacio Ramonet. Es un periodista español catedrático de teoría de la comunicación establecido en Francia. Especialista en geopolítica y estrategia internacional y consultor de la ONU, actualmente imparte clases en la Sorbona de París. Desde 1990 hasta 2008 fue director de la publicación mensual Le Mans Diplomatique y la bimestral Maniere de War, manera de ver. Actualmente es director de Le Mans Diplomatique en español. Ignacio Ramonet. Querer informarse sin esfuerzo es una ilusión que tiene que ver con el mito publicitario más que con la movilización cívica. Informarse cansa, y a este precio, el ciudadano adquiere el derecho de participar inteligentemente en la vida democrática. Bueno, primero que eso en cierta medida demuestra lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Uno de mis últimos libros se llama El imperio de la vigilancia. Es que vamos a ir poco a poco hacia la puesta a punto de sistemas como este, Pegasus, el software desarrollado por una empresa en Israel que penetra en los teléfonos, en nuestros teléfonos, tanto del sistema Android como del sistema iPhone, y que penetra de una manera absolutamente silenciosa e indetectable. Que por otra parte, permite acceder evidentemente a los contactos, permite acceder a todos los archivos que contienen los teléfonos, y también que permite hasta oír las conversaciones, aunque se hagan mediante WhatsApp o Signal, cuando estamos convencidos de que el sistema de codificación lo impide. Entonces, es un software pirata, evidentemente, de espionaje muy eficaz. El más eficaz que se conoce. No es la primera vez, ¿verdad, Jorge, que se habla de este software? Ya ha habido casos en Panamá. Acuérdate que el presidente Martinelli ya había recurrido a esto y hubo un escándalo en torno a esta cuestión y que hace varios años se viene diciendo de vez en cuando que se descubre que hay este software. Ahora, un grupo de periodistas internacional ha descubierto que hay más de 50 países, como tú decías, hay más de 10.000 personas, abogados de causas, periodistas muy frecuentemente, y dirigentes políticos, el propio presidente francés Macron. Yo estoy hablando desde París, aquí hay una gran emoción en torno a eso, porque se supone que Marruecos, en particular, ha hecho un gran uso de ese algoritmo, de ese software pirata y ha infectado a centenares de personalidades en Francia, entre ellos a periodistas muy célebres, para saber de qué manera se comportan con respecto a los intereses de Marruecos. Entonces, el propio presidente está implicado. Esto debe, por una parte, llevarnos a ser cada día más vigilantes cuando queremos defender nuestra privacidad. Por otra parte, hay que plantearse también con qué derecho esta empresa está vendiendo esto a una serie de gobiernos y en qué medidas, cuando se trata de gobiernos democráticos, un gobierno democrático puede utilizar este tipo de software que, evidentemente, va en contra de las leyes que protegen la privacidad en nuestra democracia. Muy preocupante, evidentemente, porque nos imaginamos el tipo de chantaje que se puede hacer, hurgando en la vida privada, en particular, hurgando en las actividades, ya en términos de escándalos que se pueden provocar en torno a algunas personalidades molestas. Pero también la posibilidad que hay de que algunas de estas personalidades vigiladas, pues, se les quita la vida. Entre las personas vigiladas por Pegasus estaba Khashoggi, el célebre periodista del Washington Post, de origen saudí, que estaba en particular, que era muy crítico con el comportamiento de las autoridades de Arabia Saudita y que fue, como todos sabemos, víctima de una trampa en el consulado de Arabia Saudita en Istambul y que fue asesinado, descuartizado y desaparecido. Entonces, efectivamente, Jorge, es muy preocupante. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos están preocupándose las organizaciones también de periodistas en el mundo. Y también hay que recordar lo que afecta a Julian Assange. Se está descubriendo ahora que, en definitiva, cuando Julian Assange estaba protegido y estaba refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, se supo después que, en realidad, estaba estiado. Se decía que era una empresa española de protección que, en realidad, servía para espiarlo. Pero se está descubriendo ahora que esa propia empresa de seguridad española, contratada por la Embajada de Ecuador para proteger, en cierta medida, al-SAN, en realidad, esa empresa era también una empresa manipulada por agencias de inteligencia de Estados Unidos, que, de alguna manera, recibieron toda la información. Y Estados Unidos, recordemos que es el país que reclama la extradición de Julian Assange, que Julian Assange sigue encarcelado en Londres y que sigue encarcelado en Londres por haber revelado, entre otras cosas, mediante, digamos, esa creación de información que él hizo Wikileaks, denunciando las manipulaciones en términos de vigilancia disfrazada que puede haber y que llevan a cabo las operaciones también clandestinas que llevan a cabo los Estados Unidos a través del mundo. Entonces, obviamente, ahí vemos cómo Estados Unidos estaba detrás de esta operación también del control de Julian Assange. Es una ocasión, Jorge, para recordar a nuestro amigo Julian Assange y recordar la necesidad de un movimiento de solidaridad que no debe de caer para exigir la liberación de Julian Assange, que no ha cometido ningún delito. Lo que ha hecho es revelar la verdad. ¡Suscríbete al canal!